Alumnas y alumnos del Profesor EC, ¿y qué tenemos aquí? Pues no tengo la menor idea, pero creo que, me parece que es una navaja, así es que no estoy seguro, si es lo que estoy esperando, vamos a ver. Pero, pues bueno, es un unboxing, por supuesto. Y, sí, así es. Entonces, como pueden ver, esta es una navaja de Patricio Aupart. Viene un poquito apachurrada. Y vamos a proceder al unboxing. Esta navaja es un préstamo al canal de uno de mis buenos alumnos, amigos y seguidores, Eduardo, y él acaba de adquirir esta navaja de Patricio, y me ofreció prestarla al canal para hacerle un primeras impresiones. Y, bueno, quiero, quería hacer precisamente este unboxing, así viene como tal, este unboxing de la navaja. No sé cómo se llama, a ver si viene con el nombre, vamos a ver. Viene con su, con un lanyard, con una estampita de Aupart, con los datos de, también los datos de Patricio. Por cierto, digo, si llegas a verlo, Patricio, felicidades, felicidades, este, por ese, por el embarazo, no sé si sea niño o niña, pero, pues, igual, felicidades, espero que todo salga bien, y mis mejores deseos y bendiciones. Y, bueno, aquí tenemos el certificado de autenticidad. Como pueden ver, folletito, algunas sugerencias del mantenimiento. La navaja de bolsillo se llama Hoseki, es una palabra japonesa, no sé qué signifique, me encantaría, luego lo busco, para cuando le hagan primeras impresiones. Y la hoja, el acero es de dos, y cachas en mi carta. Esta, esta yo ya la había visto, esta navaja la vi en, en uno de mis grupos, y me pareció muy, muy interesante, me gustó. Así es que, la vamos a abrir, para que la puedan ver. Y, no voy a mencionar nada al respecto, para dejarlo, y, trae su lanyard aquí, para dejarlo al, a las primeras impresiones, ¿ok? Y, y ya empecé a, a describir, vamos a ver. Mmm. Mmm. Y se me queman las habas, por empezar, empezar la, la revisión. Los comentarios, porque es, eh, comentarios, más bien. Muy interesante, muy, muy interesante. Una, eh, navaja, de un, eh, cuchillero, de un artesano mexicano. Es la primera que tengo en mano, y, para mí es, eh, un orgullo, independientemente, de la, de las primeras impresiones, y mis comentarios. Recuerden que, en ese sentido, eh, trato de ser justo, eh, tanto para los, eh, los artesanos, pero también para, obviamente, para, para ustedes. Y, y sí, voy a dar mi punto de vista, de una manera decente, de una manera, objetiva, ¿verdad? Eh, diciéndola, lo que yo veo, y sin tratar de, de, de herir a nadie. Pero, es, es un placer, es un gusto, y un orgullo, tener, eh, una navaja, hecha por un artesano mexicano, en, en mis manos, y en mi mesa de revisión. Le agradezco, le agradezco mucho, a, Eduardo, Eduardo, Santa María, ahí, nada más para que, para que le den un, un hojazo, ve ahí, en comparación, el tamaño, y ya, ya estoy queriendo, como ven, ya me estoy adelantando, este, pues bueno, una navaja, de, Patricio, Aupart, en la mesa, de revisión, del profe, de C, espérenla, profesor, de C, fuera. de C, de C, ¡Gracias!